qué tal gamers los saludos amigos del lifter con un nuevo vídeo de anna for spin o limits para dispositivos móviles y hoy les traigo el día 2 del evento del hardware tipo e este hermoso auto que justamente tenemos en pantalla está bonito la verdad el auto la verdad va bien está bonito no creo que vaya a ser complicado antes de todo revisamos la tienda a ver si hay algo que podemos comprar el día 2 me parece un día muchísimo más disfrutable más farmeable veamos qué dice kelly oye tyler no me responde y es estoy esperando a que me traiga el altavoz vete a ver qué pasa el cubo de agua debería bastar para despertarlo ok vamos a darle quiero quiero ya llegar a la carrera farmeable esta está mucho mejor que la del día 1 el día 1 estaba bien aceptable pero no me convenció ahora creo que esta me va me gusta más por lo que me han dicho dentro del grupo de ignite el grupo de facebook donde estamos posteando toda la información ahí van a poder compartir toda la información que va saliendo y van a ver que ahí es donde primero sale todo amigos buena carrera esa es el vinil parece como que el auto tuviera una camisa hawaiana es un diseño de tipo no sé tipo playa muy de playa totalmente pero yo lo miro muy hawaiano está bonito me encanta la verdad me gusta en este auto no pero si me gusta el diseño bueno siguiente carrera esa si se dieron cuenta no era para nada recomendable y está como verán es un contrarreloj tampoco recomendable amigos aunque podría ser una carrera larga pero al ser un contrarreloj cuesta un poco sacar crédito bueno quien es quien será al fin al fin aparece este señor para hacer acto de presencia bueno despertar taylor bueno nefasto nefasto lo mal que va nefasto lo mal que va de verdad que muy muy mal y la carrera para farmear está la 2 malísima ahora la que hay que buscar que creo que es la buena creo que nos va a ir bien por lo que iba a ir bien pero lo malo es de que no nos permite acumular tanto crédito como quisiéramos bueno tyler no pasa nada amigo no pasa nada que llegues tarde nos atrases el vídeo y bueno yo te tenga que ir a despertar no pasa nada amigo cazador estas de cazador se complican estas de cazador se complican vean el pr que tiene tyler con su corvette y nosotros somos más pr con un auto de creo no estoy mal 60 años menos o 50 entre 50 y 60 años menos pero sí prácticamente cinco décadas menos y le vamos a ganar y le vamos a ganar al corredor ah 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 Bueno amigos, excelente Buenísima carrera, no me puedo Quejar de verdad La carrera ha ido a mejor Así de simple, la carrera ha ido Muy bien Ok Bueno, me parece bien 35 mil de crédito me alcanza Para 4 piezas, que es lo que siempre Busco tener Para 3 piezas Para 3 kits De momento no nos los están dando Y eso es malo, porque Ya puedo gastar, ya puedo comprar Y si no me los empiezan a dar Me va a costar mucho conseguirlos los últimos días Bueno, vamos a darle Vamos a ganarle en plena playa Vean como rebasa el Jaguar al Corvette amigos Es algo realmente En la actualidad Y en modo real Sería muy complicado Muy complicado rebasarlo Y más con un buen drift Sería muy complicado Bueno Ok Tiene demasiado texto Estas carreras tienen demasiado texto Y está bien La historia está bien Me apunta A que puede ser una buena historia Ahora, no creo que tenga ramificaciones Para el futuro No creo que la vayamos a ver muy pronto Que vamos a ver una sucesión De esta historia Así que de momento Me la estoy saltando No quiero complicarme tanto la vida Si ustedes quieren la leen Si no Pues ni modo En otro día será Y amigos Esta es la carrera Esta es la carrera Donde vamos a intentar Llevarnos la mayor cantidad de crédito Aquí en teoría Deberíamos estar muy cerca De los 3 mil No sé ni cuánto tengo Así que vamos a probar Voy a probar Con dos carreras A ver cuánto logro sacar Y si me muestra Lo que conseguí En farmeo de crédito Y eso es buenísimo Para poder llevar el auto A un buen nivel Poderlo ganar Con las piezas Que merecemos En este caso Si no estoy mal Deberían de ser piezas azules Si no estoy mal O piezas moradas A lo más Pero yo creo Que van a ser azules Y yo le voy a terminar Colocando las moradas Amigos Si les llega a pasar esto De que el otro auto Se destruye Y no es culpa de ustedes Lo único que tienen que hacer Es abandonar Tienen que abandonar Tienen que abandonar Si o si la carrera Si no Se las va a marcar Como ganada Y es lo que no buscamos Dentro Del farmeo Así que vamos a hacerla nuevamente Perdonen Por lo menos Si vi Que se puede Farmear muy bien Con rebufo Y hacer un par de saltos Pero Tocará Tocará Ese es el primer video Donde destrozo El otro auto Así que tengo 36.500 Vamos a ver Si logro Llegar a los 40.000 Sería estupendo Llegar a los 40.000 Amigos Llegar a los 40.000 Bueno yo creo que voy a quedar lejos Voy a quedar lejos Hasta de los 3.000 No Bien Los conseguí Conseguí casi 3.400 Así que estuve muy cerca De llegar a los 3.500 Yo creo que con un poco de práctica Seguramente Llego a los 3.000 Hasta A los 4.000 Amigos Con un poco de práctica Si llegan a los 4.000 Sin problema Así que la mejor carrera La carrera Del día 5 Para poderse llevar este auto Quiero agradecerles a todos Todo el apoyo Que tuvo el video Pasado en serio Muchísimas gracias Por pasar siempre a saludar Por compartir Por comentar Por dejar un like Por todo amigos Se les agradece Se les quiere Nos vemos el día de mañana Tratando de ganar esta hermosura Ya con el día 3 El día de las repetibles Un día un poco más relajado Pero divertido Donde el auto Está demostrándole al Corvette Que es superior a él Y ya con el día de las repetibles Y ya con el día de las repetibles Y ya con el día de las repetibles